Hey, buena gente, os voy a comentar y puntuar Aventura Z Lovecraft Tengo que reconocer que yo ya he jugado ante Aventura Z Héroes Me ha gustado mucho, con lo cual, este hace tan 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 parecido Lógicamente, ya os lo puedo adelantar, que me gusta Me ha sorprendido la historia, aunque también vamos por partes, vamos contando Jugabilidad, le doy un 2, porque es muy fácil jugar Si ha jugado al otro, es muy fácil jugar Si no ha jugado al otro, es muy fácil jugar Con que entiendan la tirada de dados Lo de los dobles, tríos, secuencias, ya está Y que después, cuando pasa por un rojo, tenéis que parar y contar Y las pruebas, está guay, me gusta mucho comparándolo con el... Voy a compararlo mucho con el héroe, eso, aviso Comparando mucho con el héroe, me gustan mucho las heridas Aquí yo creo que la idea está mejor pensada Porque vas cogiendo tanto heridas físicas como mentales Que claro, en el otro, es más medieval, es todo físico Aquí físico, mental, y que la herida te va puteando No solamente dice, hoy tengo 3 de daño Ay, 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 me está haciendo 3 de daño Ya está, tengo hasta 5, me pasa nada, no aquí La herida te putean, la herida te van quitando cosas La herida te van, digamos, fastidiando cada 2 por 3 Esto me gusta porque da un puntito más Que me ha parecido bastante divertido En ese sentido, guay La historia, más, la historia la contaré ¿La dificultad? No tiene dificultad Es muy parecido al otro Cuando mueres empieza otra vez desde una posición de SAVE Y no es complicado Si realmente el juego complica, complica no es ¿Que puede ser que no consiga las personas a la primera vez? Pues sí, claro que puede ser ¿Que te mate un monstruo dos veces? Claro que te puede matar un monstruo dos veces ¿Cómo no te saca mi las tiradas? Y él le saca muy bien Yo veo una tirada que un monstruo me mató Me hizo 4 de daño en un momento Que fue en plan de, hola, hola Y 4 de daño seguido a la misma que Encima me salió 4 de la misma que tenía Y he muerto Puede pasar, pero no es complicado Es un juego que va jugando rápido Son partidas más o menos cortas Y cada escenario son entre 20 minutos, media hora Como mucho Pero suele ser más rápido Está bien Son partidas relativamente cortas Lo bueno que me gusta este juego es que Yo termino un escenario que son de 10, 15, 20 minutos Y los dejo ahí Ya está, me apunto que voy por la La H Laboratorio Ya está Y yo sé que después volveré Yo lo que recomiendo encarecidamente Es tener al lado una libreta O un papel Y ir apuntando a las localizaciones que ha ido Cuáles os lo sabe Y a cuál puede decir No os apuntéis en el manual Que me hace una guarreda La verdad El diseño Me gusta más Que el héroe Lo que es los dibujos Me gusta Pero también yo que soy mucho del Oscar A mí el tema del Oscar Me encanta Y este me gusta más Hablando de diseño mecánicamente Es muy parecido al héroes Con lo cual tampoco Pero lo que es diseño visualmente Me gusta Una cosa que quiero comentar Ya es El tema de los fallos Y los bugs que tiene el juego Yo no sé si tengo una versión Digamos Arreglada Pero yo no he encontrado O no me he dado cuenta He estado jugando Tampoco he jugado mucho Habré jugado Cinco o seis escenarios Del principio Porque Ya me ha dicho la misma mujer Que me dijo Para Que esto vamos a jugar lo tuyo Este juego no voy a poder jugarlo En solitario Lo jugaré en solitario yo Pero después La primera partida Tengo que hacerlo a dos Con mi mujer Porque el héroe Le ha flipado Y el Oscar Está deseando jugarlo Con lo cual Yo lo que he jugado Mi sensación a día de hoy Es que no tiene tantos fallos Como leí en su momento Que decían que este juego Era en jugable No sé qué sé cuánto También leí De que Sacatruz La editorial Iba a arreglar los fallos Que estaba escuchando A la comunidad Blablabla Que lo iba a mejorar Entiendo que ha pasado esto No lo sé No sé Aquí ya No sé Pero yo entiendo Que lo han arreglado Porque yo no he encontrado Fallos de coherencia Decían que nada más ha empezado Ya tenía Otra vez me acuerdo que lo leí Porque este juego Me lo iba a comprar De salida en su momento Y cuando empecé a leer Todas las críticas Que tenía la gente De que tenía muchos fallos Que tenía muchos Muchos bugs Que había cosas Que era incoherente Que no sé No sé cuántos Fallos ortográficos Fallos gramaticales Fallos de lógica de la historia Fallos de tiras Fallos de mucho Y digo Vale, vale, vale Pues no ha salido bien Con lo cual no me lo compré Pero después de jugar al héroes Y gustarme tanto Es que me no ha gustado mucho Es que te digo En casa hacía un excitazo Es que es brutal Y ahora mismo Tengo otro amigo Que se han comprado También el héroes Y que han empezado a jugar Y también le está gustando mucho Es decir, yo ya conozco gente Que se la ha comprado Y que le está gustando mucho Pues lógicamente Me tiene que pillar el Oscar Pero parece que me ha comprado La edición nueva Y yo creo Que está arreglado ¿Vale? Valdómetro No tiene valdómetro Esto no tiene valdómetro Esto te hace falta un papel Y lo sacas Y nada En un minuto estás jugando Ponle tres minutos Estás jugando No tiene valdómetro No es muy fácil de jugar El tiempo de juego Me gusta Porque puedes jugar Todo lo que quieras Es decir, puedes ir en plan rápido O en plan lento Si te interesa Ir en plan tranquilidad Tu rollo Puedes jugar 15-20 minutitos Y ya está Y te has jugado Uno o dos escenarios O un escenario solo ¿Qué tiene ganas de meterle caña? Tira Tira para adelante Tira para adelante Todo el escenario que quieras Y puedes estar jugando Todo lo que tú quieras No sé cuánto puede ser La parte Es que claro Si comparamos con el héroes En el héroes Llevamos tranquilamente Tres, cuatro sesiones Yo y mi mujer Y estamos ya en el final Pero cada sesión Ha sido de dos o tres horas Y sabemos Porque me hemos estado Mi mujer se puso A hacer un dibujo De cómo ponerme movido Que nos hemos dejado Atrás Un teclado de zona Que ya me ha dicho Que tenemos que volver a jugarlo Cogiendo Es decir, es decir Cogiendo otros personajes Y cogiendo cosas Y viendo Y en un sitio diferente Con lo cual Rejugabilidad Y esto con la historia uno Este igual Este tiene dos historias Yo entiendo que se la ponemos rollo Con lo cual En ese sentido Muy guay Diversión Lo que he jugado Me ha gustado Te digo No soy A ver No soy digamos Buena persona Buena persona No soy muy de fiar Por el tema De que me ha gustado mucho El héroes Y claro Yo este lo asimilo Que es como el héroes Pero con la aventura Con la ambientación Pero es que a mi La ambientación Me gusta mucho más Que el héroe Con lo cual Para mí ha sido Todo un pin 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 Me ha gustado mucho Le he dado un aprobado Le iba a dar más nota Pues tampoco Digo que es notable Tampoco Pero es justo Porque esto es un juego Digamos casual Tampoco es casual Pero es un juego sencillo Pero me ha parecido muy bueno Después le he dado un aprobado Le podría dar un aprobado plus Digamos Porque me ha parecido Que el juego está muy bien El juego está muy cuco Los dibujos molan mucho Lo que me he leído de la historia Está guay Tampoco me he metido Mucho en la historia Porque también quería Estaba jugando Para aprender a jugar Para poder hacer el vídeo Y demás Con lo cual No me he metido mucho En la historia Pero le he visto Cosas buenas Y cosas malas En la historia Pero yo lo digo Como Si al final Yo con este juego Lo sé que voy a jugarlo Con mi mujer Con musiquita De miedo De fondo Jugando los dos Leyendo Que ella me lee mi parte Yo me lee la mía Es decir Ella lee lo mío Yo lee lo suyo Tú 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 No va a flipar mucho Y esto Y claro Y este juego en solitario Una cosa que me ha gustado mucho Es que en solitario Llevas un personaje Y quiero recordar Que en el libro Estás obligado a llevar dos Aquí llevas un solo personaje Con una sola acción Tiene la cosa Que si juega dos Los bichos tienen Un poco más de vida Una cosa Yo como me he mirado Al modo solitario puro Que es un personaje Ya está Por ahora Me ha gustado mucho Tengo que jugar más Pero yo creo Que no va a gustar Que el rollo No va a gustar Porque es que Nuestro rollo Este juego a nosotros Nos gusta Juego donde Tengamos una ambientación Lovecraft Nos gusta Juego donde haya Zotiradita de dados Que lo hay Juego donde haya Pelea de vez en cuando Que lo hay Juego donde haya Digamos Investigación de fondo Y aquí parece que lo hay Pues tú 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 Uno más uno Son dos Con lo cual Este juego a nosotros Nos va a gustar Es un juego Que en mi casa Va a encajar Cuando terminemos Toda la campaña Las dos campañas Que leímos Son yo que sé 7, 8, 10 partidas Pues ya veremos Que hacemos con el juego Pero por ahora El héroes Que hemos jugado bastante Que estamos con la primera Que vamos a jugar Otra vez la primera Cuando yo he dicho Mi mujer se juega La segunda Pero yo nada Quiero jugar La primera Otra vez Porque hay cosas Que se la queda Por medio Y que jugarla Yo creo Que al héroes Al héroes Que no sé Cuál es más largo Pero yo creo Le vamos a dar Menos 10 partidas Cada partida De hora y media Dos horas Son muchas horas Para el juego este Pero también nosotros Nos gusta El héroes Por ejemplo Tiene una tontería Que tenía muchas tonterietas Que entiendo Que este también No me llega a pasar De cosas manuales Y estás jugando No sé de cuánto Y de golpe por razo Tira con la catapulta Y la catapulta Tienes que tirar un dado Y hacer una cosa En el dado Te quedas tú Es raro Pero no te saca del juego Porque está bien metido Dentro del juego Que eso a mi me ha gustado También sé gente Que a esto no le ha gustado Hay que ser sincero Es lo que es A mi me ha gustado Yo voy a seguir jugándolo Tengo la aventura Z Lovecraft Aventura Z1 Lovecraft Aventura Z2 Héroes Hay una aventura Z3 Yo cuando salga Lo quiero Y seguramente iremos por él Temáticamente Me gusta más este Que el otro El otro mecánicamente Me ha gustado mucho Este mecánicamente Me ha gustado Igual que el otro Pero me ha gustado Incluso más el tema De la herida Me ha parecido Una vuelta Supongo que como no Como juego primero al otro Pues me ha gustado La vuelta de tuerca Esta que tiene Aunque realmente este es primero De lo de la herida Y poco más Es un juego que está bien Para jugar a solitario Si es un juego que recomiendo Si es un juego barato También Es que hay un juego barato Que te va a dar 10, 12, 15 partidas ¿Cuáles? 10 partidas 10 partidas de una hora Cada una Para un escenario Otras 10 partidas de una hora Para el siguiente escenario Posible rejugabilidad Jugándolo a dos O no Si por cuánto costa este juego 25 euros Por 25 o 30 euros Que cuesta este juego Y te va a dar 20 horas de juego Está súper amortizado Por lo menos para mi gusto ¿Vale? Que ya cada uno Que haga lo que quiera A mí me ha gustado mucho Tengo que jugar más Pero ya he visto Que es como el héroe Pero con otra ambientación Y otro rollito Con lo cual Yo creo que a nosotros Nos va a gustar Y nada Esto es lo que quería contar De aventuras Z Lovecraft Si os gusta Ya sabéis por allí Allí está Lo de suscribir Que a mí me viene muy bien Gente Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós